Hola, buenas a todos. Vamos a hacer otro domingo de competición. En esta ocasión vamos a volver con el desafío, con el duelo entre monos y jubiladas. Pero esta vez, si os fijáis, el código de torneo para la gente que está en el live stream. Estamos en el live stream, esto es un chat. En la descripción está como entrar al chat y en los salarios de los live stream y esas cosas. Por lo demás, el código también está ahí al lado. Bueno, vamos a utilizar el de monos contra jubiladas, que he cambiado para, en lugar de carreras, vamos a probar el modo batalla hoy. Porque en todo lo que hemos hecho de Mario Kart 8 nunca jamás hemos probado el modo batalla. Que existir, existe. El problema que tiene el modo batalla de Mario Kart 8 es que lo han cambiado. Y ya no hay partidas propias para el modo batalla, sino que son partidas de carrera. No lo he probado todavía, nada en absoluto. No sé muy bien cómo funciona, pero el código es el mismo de la semana pasada. Entrar ahí, de la misma forma supongo que os pedirá ser mono o jubilada. Como he cambiado las propiedades del torneo, probablemente os deje cambiar de chaqueta esta semana. Pero yo, como fui jubilada anteriormente, jubilada voy a tener que ser. Ya sabéis las normas, entre comillas. Si eres mono tienes que ser Donkey Kong en el coche pandillero. A ver si me da tiempo a mostrarlo. Y si eres jubilada tienes que ser Touadette a ser posible, porque es un coche que hay que desbloquear. Igual que a Touadette hay que desbloquearlo, si no la tenéis difícil va a ser. A Touadette en la motoyama fugaz. A ser posible. Ruedas y parapente, eso a vuestra elección. Yo me voy a coger la combinación que me cogí la otra vez, porque no estaba mal la verdad. Y es modo batalla, en teoría. Así que ya... Oh Dios mío, es Rajoy. Estupendo. Ya carrera y eso, elegid la que queráis. Pero la idea es eso, es modo batalla. Ahora se supone que en el modo batalla sí que no habrá fuego amigo. No he probado el modo batalla todavía. La otra semana descubrimos que había fuego amigo en las carreras por equipos. No sé si en modo batalla habrá fuego por equipos. La verdad, no tengo ni idea. No lo he probado todavía. Pero que hayan quitado las partidas propias de modo batalla es un poco extraño. Veremos a ver. Hay tres jubiladas contra un solo mono. Madre mía. Qué violencia. Es el circuito de Touadette. Tenemos ventaja ya de por sí. Mira, tengo al mono aquí al lado. La idea es que salimos en sitios al azar del mapa, me parece. O en varios sitios de respawn puestos. Y esto va a ser un poco injusto ahora. Y va a haber que ir a coger objetos. Para quitar los globos a la gente. No sé qué pasa si te quitan los tres globos. Pero por lo visto el contador funciona por los globos. Creo que es los globos que tienes. A ver, mono. Creo que es los monos. La puntuación que tengo abajo que son tres. Que Dios, ahora me acabo de dar cuenta de que la interfaz no la tengo habilitada para el modo batalla. Ahora lo moveré un poco para el lado en la siguiente carrera. No me he dado cuenta. Lo tengo súper descuadrado. No había contado con el modo batalla. Como ahí abajo salían las vueltas y eso. ¿Dónde está el mono? El mono está detrás mío. Creo que está por la pared. Haciendo Spiderman. Míralo ahí está. La idea es los globos que conservas menos los globos que pierdes más los globos que quitas o algo así. ¿Y no te he llegado a pegar, mono? Estaría invencible todavía. No corras. Ah, bien, bien. El lag al rescate. Necesitamos más gente. Venga, la gente que tiene el Mario Kart 8. Uniros a alguien al equipo de los monos también. Que por lo visto los monos habituales no han entrado todavía. ¿Qué estáis haciendo? Es que ya es verano. Ya técnicamente es verano. Desde hace dos o tres días la gente evidentemente se ha ido a la playa. Ya están todos de vacaciones. Ya están todos de vacaciones y aquí no estamos haciendo nada. Y una pregunta. Si matamos al mono, porque no sé si el mono habrá muerto. Ah, no. El mono sigue vivo. Le queda un globo. ¿Qué pasa cuando pierden todos los globos la gente? Cuidado. Hola. Lo he matado. ¿Y ahora qué? ¿Respawnea? Tiene que respawnear. No puede ser. Si matamos a todos los... No, no está. No está. No está en la... Madre mía. Qué bien el modo batalla. El mono ha desaparecido. Tenemos un minuto para hacer la pelea por el afán de protagonismo. Vamos a meternos entre nosotros. Vamos a atacarnos entre jubiladas. Vale. Eso es el mono. El mono se vuelve invisible y puede seguir usando objetos para fastidiar, me parece. Yo digo, veo un plátano que se está moviendo. Digo, sé que tengo un poco de lag porque estoy jugando por wifi, pero no pensaba que llegara a estos niveles. Pero no. Es que el mono es invisible. Estaba yo ya flipándolo. Tenemos que sobrevivir contra el fantasma. El fantasma del mono. Madre mía, el boomerang ese. Magnífico y maravilloso. Pero... Necesitamos más monos. No he pensado que iba a decir esto nunca, pero... Aparentemente necesitamos más monos. Pero esto funcionaría mejor en un estadio hecho para este modo de juego, la verdad. Esto... No funciona muy bien. Hubiera sido mejor con más gente. Dejadme un momento que voy a mover. No tengo ahora mismo la interfaz. En la siguiente carrera tengo que cambiarlo. Necesitamos la gente... A ver si va entrando la gente al live stream. Necesitamos más monos. Necesitamos más monos. Luego ahora van a haber 50 monos. Ya veréis y la vamos a liar. Pero bueno. A ver, tengo que mover esto de aquí. En cuanto empiece la siguiente carrera. Vale, ya hay más gente. Probablemente algunos monos entre ellos, espero. Dejarme que arregle un momento lo de la interfaz. Esto mientras se carga. Supongo que lo podré mover. Va a ser un poco más difícil de lo que pensaba. Voy a tener que quedarme súper parado, súper apoyando. Vale. Esto está mejor. Tres contra cinco. Ahora. Vaya. Ya han venido todos los monos. No sé para qué demonios digo nada. Y lo mejor de todo es que voy a tener que romper aquí un poco la cuarta pared. Porque. Tengo que mover esto de sitio. Ya está. He vuelto. No se ha aprovechado absolutamente nadie de mí mientras quería poner la movida esa en el sitio. Madre mía. Además. Se ve un poco a través del otro burejo. Qué cosa más fea. No tenía preparado esto. Fíjate. Para el modo batalla. No me he dado cuenta. Cuidado. Bien. Parece que voy a tener que hacer de fantasma esta partida. Podría mirar el mapa de vez en cuando. Monos de frente. No me ha contado como que le ha atacado. Oye. Un poco de respeto ya. Vale. No. No me deis ningún punto. He atacado a dos personas pero no me han aumentado los puntos. A lo mejor. No. Lo de abajo definitivamente cuando ataque a la gente me subió. No sé qué está pasando. ¿Puedo atravesar la concha de la gente? Bueno. Ahora ya no lo podré comprobar. Voy a tener que actuar de las sombras en esta partida. Solo me dan platanitos. No se puede coger rebufos en de fantasma. Qué puñetera lástima. Un random plátano. Esta no ha valido. Ha sido trampa. Nos habían llegado a matar a todos. Pero ya digo. Se aprovecha la gente. Tiene mal perder. Pero bueno. Compensa un poco por la partida en la que no había ni un puto mono. Más o menos. Esta es la buena. Ahora necesitamos más abuelas. Más jubiladas. Hacen falta. No aparecía la gente y pensaba que había separado. Que había ido separando a la peña o algo. Vaya de Yoshi tiene que ser una buena partida para jugar a esto definitivamente. Que es la más enrevesada. Y la del circuito de Mario tiene que ser súper desconcertante. No saber si estás arriba o abajo. O dónde está la gente en el minimapa. Circuito de Yoshi. Estupendo. Ahora son 5 contra 3. Tenemos que irnos todos juntos. Como propuesta. Todos a la parte del huevo. Coger un objeto e irnos a la parte del huevo giratorio. Que ahí tiene pinta de montarse un caos. Magnífico. Pero. Un poco de pereza al hacer la. La cosa esta. Podían haber. Podían haber puesto sus propias partidas. No. No reciclar. Las partidas de la. De las carreras. La verdad. Ojalá hubieran dedicado tiempo a hacer un modo batalla un poco mejor. Algún modo. Joder. Esa no la quería tirar. Quiero un objeto que sea mejor que una sola concha. Y ahora por la tontería estoy tirando. Bien. El huevo de ellos sí tiene detrás. Tiene detrás objetos. Eso es bueno. Uh. A ver. Tengo que pillar el ángulo. Quiero a ver si se puede quedar uno aquí dando vueltas alrededor del huevo. Jugándose la vida. Ah. Te crees que me vas a dar y no te vas a rebar nada. A cambio. Han venido los monos. Vamos a ver. Las jubiladas son de pijo pollas estamos. De juerga. Girar aquí va a ser un poco más difícil de lo que pensaba. Pero bueno. Hay un mono delante. Buenas. Le he dado el problema. Quita. Quita. Son míos. Míos. ¿Dónde están los otros dos monos? Creo que todavía están en el círculo. Estoy volviendo. Madre mía. Problemas en el paraíso a los monos. Y no tengo objeto. Lo cual no es ideal. ¡Eh! Loca. Tranquilo huevo. No quiero problemas. No me sale derrapar en el círculo este. Hemos sido pequeño. Ahora es cuando. Ahora ya tengo el ritmo. Vamos a venir. Y la gente. Es el problema del modo carrera. La gente está. He visto un mono que viene en esta dirección. No sé si le he dado. No sé. No me he fijado cuántos puntos tenía antes y cuántos tengo ahora. Puto mono. Tenía estrella. ¿Dónde está? El mono se ha caído al barranco. Estupendo. Eso. Eso le pasa. A ver. Oye. Darle más estrellas. No pasa nada. A esa persona. Estrella y tres conchas. Y la madre que le parió. Los fantasmas opino yo que tendrían que ir más rápido que la... ¿Me está persiguiendo una concha roja? No. Vale. Fatal. No. 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 Creo que se lo ha comido. Pero me parece que cuando eres fantasma no te dan puntos. O sea, el plátano me lo han quitado. Yo no lo he soltado. Mira, hay una concha fantasma por ahí. Debe ser un mono. Ah, un mono ha muerto. Estupendo. Quedan nada más que dos. Uno de cada equipo. Ah, mierda. Me he cruzado con mi compañera todavía. El mono está en la otra punta del mapa. Ya no puedo alcanzarle. Hoy va a ser todo de modo batalla. Pero a todas formas el live stream va a ser más corto. Y sí. Lo estoy diciendo ya. El modo batalla es un poco más aburrido que el modo carrera. Es que las partidas son demasiado grandes. Por lo menos el valle de ellos es demasiado grande. A 12 jugadores estaría bien. Pero cuanto haya menos de 12 jugadores no se puede encontrar. Hay ratos en los que no vas a encontrar a nadie. El prado rosquilla a lo mejor podría funcionar. Pero el circuito de todas las que hemos jugado antes. También es un poco demasiado grande. Todas las carreras son un poco demasiado grandes. Por lo general han hecho las carreras más grandes en este juego. Entonces el modo batalla no funciona tan bien en este juego como podría ser en otros. Si tuviera partidas propias que sean escenarios, estadios más o menos redondos. O que te puedas cruzar más con la gente. El modo batalla sería más entretenido. Pero a estas alturas... Un poco regulero. Estoy rodeado de monos en todos los frentes. Ah, no, espérate, no. Yo estoy con otra Toadette. Hay una Toadette que está rodeada de monos ahora mismo. Vamos a ayudar y tal. Esto podrá valer. Ya digo, ojalá en el E3 Nintendo hubiera dicho algo de qué piensa hacer en el futuro con Mario Kart. Pero, wow, los mejores objetos 2014. No estaría más que sacar una actualización para poner otros mapas en el modo batalla. Te las comió, campeón. Bien. Lo bueno es que como hay muchos monos no faltan objetivos. Eso sí, no falta que te hagan bulletes tampoco nunca. Me persiguen dos monos y no lo aprecio. Ah, me viene otro por el frente. Ah. Vamos a despistar. Uh, casi. Se están girando todos a por mí. Estoy viendo aquí un patrón. La gente creo que quiere... Quiere venir... Viene hacia mí con malas intenciones, me parece. Y me da la concha random. Estupendo. Toma, para ti. Tu premio. Eh, tengo refuerzos. Por fin. No. No. ¿Por qué he ido hacia la bomba? Botón equivocado. Lo estaba viendo. La quería tirar hacia atrás en mi defensa. El juego ha decidido que no. ¿Dónde están mis queridos objetos? ¿No había aquí objetos? Muerte por autodestrucción. Lo bueno es que supongo que si esa concha... Si esa me ha dado a mí mismo no le habrán sumado el punto a ellos. Es la única... El único consuelo que me queda. Nah. Ve y pilla a los monos. Que tiene más velocidad punta aquí. Me parece a mí que no... Ah, puedo mirar cómo corren. Pero lo que es alcanzarles ya no. Eh. Nah, no he tenido que encontrarla. Ya digo, ojalá hubieran anunciado alguna actualización del Mario Kart 8. Es que... El modo batalla... ¿Alguien juega el modo batalla por su cuenta? No tiene pinta... A lo mejor todos contra todos sería más entretenido. Pero así por equipos... No está teniendo el mayor fruste del universo, la verdad. Vea, chicas, coño. Vamos a ponernos las pilas. Que los monos están ahí... Que no paran. Además son más. Ojalá hubiera alguna forma de compensar y darnos más puntos a los que menos fuéramos. En el total luego. Pero va a ser que no. Necesitamos más abuelas. Abuelas. Que alguien se una al equipo de las jubiladas urgente ya. Ya es... Voy a poner para llegar a Mumu porque no lo hemos probado todavía. Y esto en pantalla partida a cuatro... Tiene que ser un rollo. Esto en pantalla partida a cuatro es un rollo. Las partidas son demasiado grandes. No te puedes encontrar. A lo mejor lo tenía que haber puesto a cinco minutos o algo. Tres minutos a lo mejor es demasiado poco tiempo. No lo sé. Era el que venía por defecto. Vaya, Yoshi otra vez no tengo nada en contra. A ser posible vamos a juntarnos todos en el huevo de Yoshi. Yo creo que es la mejor... Creo que es el mejor sitio. Aquí es un sitio pequeño. Ahí puede haber caos y hay objetos en esa parte. Creo que es una idea. A lo mejor ahí nos vemos y todo. Esto ya lo tomo por culo de todo el mundo. Estoy de camino al huevo, pero no me sigue nadie ahora mismo. Me seguían dos monos, pero ya no. Me gustaría algún objeto mejor para malgastarlo. Esto puede ser peligroso. Sin embargo, no me pienso salir del círculo. Vamos. ¿Quién se atreve con esta abuela? Vale, por ahí viene un mono. Es con detrás del huevo. Nunca lo sabrá. ¿Dónde está? Lo he perdido. Creo que debe estar dando vueltas como un imbécil igual que yo. ¿Dónde está el mono? Está efectivamente dando vueltas como un imbécil. Tenía que haberme girado en la dirección contraria. Ya te pillaré ya. No corras. No corras. ¿Qué te parece eso? Intentando escapar del círculo de la muerte. Que no te escapa. Ah, me tiro como el culo. Skill. Toda la skill para coger las cajas. Vamos. ¿Quién más? Nadie me está haciendo ni puto caso. No pienso salir de aquí. No pienso salir de aquí. Si tenéis que ver esta pantalla durante 5 minutos, no es culpa mía. Bueno, 3 minutos. No es culpa mía. Es que la gente no le echa... Y tú no traiciones. No, no. Aquí no hay ningún mono. No me tires. No me tires. Ah, sí que hay un mono. Estoy totalmente ciego. Ah, no corras. Está ligeramente más adelantado. Eh, como el culo. Necesito recargar. ¿Dónde está? ¿No respawnían los objetos si hay gente cerca o cómo va la historia de esta? Voy a tener que ir a por algo. Así... Uh, me están queriendo tirar plátanos. Pero no se han dado cuenta de que no soy un mono como ellos. No me atraen. No me atraen tanto los... Tirar objetos por tirar. Protegerme plátanos salvajos. Así mejor. El mono ha abandonado el edificio. Voy a buscarle. Esto ya... Buah, están a tomar por culo. No sé si voy a poder ir. Viene un mono por ahí. Indeciso. Y ahí va. Como el ojete. Que le ha dado algo... Le he debido a dar algún objeto de algún fantasma. Lo cual quiere decir que no estoy a salvo aquí. Dios, debo dejar de spamear tanto el puto botón. Mira, un plátano salvaje por ahí. Oye, tú. Ah, bien. Magnífico. Yo en la cámara invertida. Todo ha salido estupendamente bien. Ah, bien. Bueno, buen trabajo. Eso se ha llevado, por lo menos. Oh, un mono ha hecho cinco puntos. Bien por él. Y yo los veo hechos y no me lo he caído tontamente. Ya digo, no es lo mismo. ¿Que hay gente que no ve nada? ¿Cómo que no ve nada? Actualizarla, puñetera página. A ver, la gente que está en el chat de Twitch, si se os ve, decirle a la otra gente que... Actualice. Actualice el live stream. Y ya está. O sea, esto está como siempre. Esto debería estar emitiendo en todas partes. No hay nada. Ah, tierra sorbete a lo mejor puede ser... No, ahora le han puesto una parte por abajo. Tierra sorbete tampoco. Creo que vaya a ser buena. A no ser que queréis hacer pelea subacuática. Que a lo mejor puede ser interesante, pero... Bien, bueno. Me ha salido. A ver. Nos tiramos todos bajo el agua o algo. Pero por ahora esto no está siendo gran cosa. Ojalá. Ha vuelto Carmen de Mairena. Es parte de nuestro equipo, aparentemente. Esta vez. Y estoy totalmente al revés de la vida. Vale. Deja de escaparte ya, mono. Maldita sea. Tócame. 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 Gracias. Que es bueno. Mola cuando la gente se queda campeando el respawn de objetos para coger cosas. La gente se pelea por el objeto que sale y el primero que lo coge pues... Ese tiene a tres conchas. Tiene a tres conchas. Estoy en desventaja numérica. Tócame. 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 Era una Wendy. Así que... La he eliminado antes de que pueda causar males mayores. Algo no me... No suena bien por ahí. He eliminado totalmente a mi compañera. Pero ya digo. Nos ha traicionado. No era una toadeta. Así que no me siento responsable. ¿Qué estás haciendo? No me olisquees el culo, mono No lo aprecio, vale ya Me voy, aquí hay demasiados monos La población de monos Está en aumento y no me gusta Vámonos todos bajo el agua Así mejor Tienen objetos creo y yo no, lo cual no es bueno Y ahí salen pocos objetos Estrambóticos Tendría que haber puesto Los objetos en alocado o algo así, ¿verdad? No sé si me daba la opción para elegirlo, pero yo Da igual que los objetos estén En alocado o en lo que sea No cojo ninguno Entonces no hacemos nada Tengo una fila de monos, haciendo la conga detrás No te lo puedes tú de creer Vale ya, acosadores Esto está mejor ¿Qué? ¿Ande va? Mierda, tiene también él ¿No le he dado? Y los tos a la puta mierda Me voy, me voy No quiero saber nada No quiero saber nada Al agua, patos Dame un objeto bueno ¿Para qué? Bueno, esto está más o menos bien Voy a atacar desde fuera de pista No se lo esperarán Joder, todo el mundo tiene tres conchas Así no avanzamos Ah, ha colado Me voy Vete por las montañas Heidi No te encontrarán nunca He despistado un mono No sabe lo que hacer Algo he hecho Ah mira La otra tos a la otra Está viva En mi opinión El 100% del equipo Ha estado vivo Todas las jubiladas Wendy no cuenta como jubilada Carmen de Mairena Para jubilarse hay que trabajar alguna vez Entonces no cuenta como jubilada En mi opinión Así que Wendy Wendy se ha sacrificado por el bien del equipo Prado Rosquilla A ver qué tal es A lo mejor vemos todas las partidas Pero De aquí No sacamos De aquí vamos a sacar El vídeo de esta semana Va a ser un solo vídeo Las partidas del modo batalla Pero Esto no tiene Esto no da para más Señores No Vamos a sacar mucho más en claro de esto Propongo que Creo que nos queda haber parado Rosquilla No sé si hay alguna otra partida Si vemos que hay otra partida Que no hayamos visto Lo dejamos donde estemos Y nos metemos en las carreras normales Y ya está Que por culo a esto No sé No No es lo mismo Se nos ha unido otra Otra jubilada por lo menos Ya Las cosas están un poco Como en nuestro favor Solo son dos Solo son dos más Y en su equipo tienen a Gruyo y a Tingle O sea que Ahora están las cosas niveladas Ahora sí Ahora sí que están las cosas Ahora está esto bien Ahora ya Ninguna Esto va a ser estupendo Esta partida No sé yo qué tal va a ser para el modo batalla Ahora nuestro equipo No Ahora tenemos Una Pitch de oro rosa Traición sin límites Hola mono No Era broma No se ha comido la bomba Lástima Y a alguien le he dado Ups Casi Hubiera sido buena Si lo he llego a dar Estoy aquí en territorio enemigo Eh Bien 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 Más gracioso de su pueblo Madre mía Eh Tranquilidad Tranquilidad No quiero No No ¿Por qué no me das objetos más rápidos? Ah Lo que el mapa está en otra pantalla Aparte Despisto un montonazo Nunca jamás Podría acostumbrarme Eh ¿Quién tenemos por ahí? Voy a ver Solo me dan plátanos Que la verdad es que contra los monos Debería ser súper efectivo Pero no parece estar dando mucho resultado A ver Eh Ahí va Como el culo Nada No le voy a dar ni de blas Guau Ojalá los fantasmas puedan llevarse mejores objetos No digo yo que una estrella o algo Pero ¿Qué ha corrido con mi plátano? Creo que me lo ha robado ese mono Ya digo El ansia de los monos por comer plátanos Es incalculable Cuenta Ah Mierda Bien Ven aquí No corras Se ha comido algo ¿Dónde está? ¿Dónde? Creo que se lo han Lo han debido matar Otro fantasma ¡Ey! Ya tengo otro objetivo Por lo menos Nah No lo pillo ni mañana Aunque hay un mono atascado Por ahí en el bar y tal Aquí ¡Ey! Es jodido Esta partida Ha sido decepcionantísima No sé ser fantasma Molaba mucho más ser una bomba En el Mario Kart 64 Eso era cojonudo Podías Suicidez Podías inmolarte contra la gente Eso siempre es una buena idea Creo que nos falta el circuito de Mario Creo que nos falta el circuito de Mario por ver Si no recuerdo mal Pero Digo que después de esta partida Nos vayamos a la sala normal Y echemos unas carreras normales Tranquilamente Cada cual a su bola Porque Ha sido un buen intento Meter el modo batalla De esta forma Pero No funciona No 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 es lo mismo Tenían que Ojalá Ojalá dijeran cosas de actualizar Nintendo Pero ya sabemos que Nintendo En lo que es Los servicios online No están Muy al día Para la siguiente carrera Si sale circuito de Mario Por ver circuito de Mario A ver que tal funciona Votar todos a circuito de Mario Pero En cuanto hagamos circuito de Mario Me bajo del barco Esto 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 no No estoy disfrutando Del modo batalla Si el modo batalla lo hacen bien Mola Pero es que este modo batalla No está bien hecho No funciona en estas partidas El modo batalla El circuito de Mario Yo creo que es la única Que podría ser Y si la gente Se pone de acuerdo En ir al mismo sitio Es que El modo batalla estaría bien Si la gente se pone de acuerdo En ir al Ir al mismo sitio todos Ay no sé si le he dado al otro Porque entonces es un sitio cerrado Donde está todo el mundo a la vez Y no puedes escapar mucho Que eso es Eso es interesante Pero Bien Bien No quería darle A mi compañero de equipo Bueno espérate un momento Tal vez sí Quién sabe Es una pitch de oro rosa Va por culo Voy a ir a por ella La traición no se va a olvidar Mira lo está atacando Una maja de compañero de equipo Todos a por pitch de oro rosa Todos Monos Y no monos Monos y toadez Todos en contra de pitch de oro rosa Se ha acabado ya Alianza 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 de los equipos Todo el mundo a por pitch de oro rosa Mirar el mapa Y acribillarla Solamente por Traidor Uuuu ¿Dónde está? ¿Dónde está pitch? Lo digo en serio No voy a atacar a los monos Solo a pitch de oro rosa Ya me he cansado No Hay cosas que no se pueden permitir Y esas cosas son Pitch de oro rosa No por culo No se si le ha contado De alguna forma lo ha conseguido esquivar Debo tener bastante lag Ahora volveré Sin objetos pues tampoco puedo Sembrar el caos mucho ¿Dónde? Mira la aquí está Todo lo mejor Eso ¡Wua! ¿Monedas? No sabía ni que este objeto Podría salir Ni siquiera en este modo La verdad Primer sorprendido No puedo hacer que los objetos Me los den más rápido Es absurdo He tirado las monedas Que me habían dado Extraño Y pitch ¿La han matado ya? Creo que la han matado ya No la veo en el mapa No debería haber ido en el mapa ¿Le han dado a alguien un calamar? Pobrecito Se acompaña en el sentimiento Al que le hayan dado el calamar En el modo batalla Creo que pitch de oro rosa Ya no está Podemos Podemos retomar Podemos retomar la batalla Me parece Alguien la debió matar Cuando no miraba ¡Ay Dios! Quiero Vaya, por Dios Gracias a las monedas Voy a poder hacer muchísimo Que raro En el resto de partidas No me habían dado ninguna moneda Ni ningún No había salido ningún calamar Ni ninguna cosa rara Cosas que no sabía que podían pasar Los monos se traicionan Date la vuelta Ahí lo tienes Ah, creo que le he dado No, no le he dado Qué lástima Se lo he tirado a puta madre ¿Puedo con el Ipro? Wow Qué divertido todo Modo batalla Forever Estoy haciéndolo patéticamente mal En estas partidas Pero Por obsesionarme Ahí Contra Contra el mono Contra la pitch de oro rosa Ya no sé ni qué pijo digo Circuito de Mario todos Circuito de Mario todos Me cago en la Renfe A ver si sale Circuito de Mario Si no sale Circuito de Mario Os imagináis que hemos jugado Circuito de Mario Pero Esta va a ser la última carrera Batalla No Un poco feo Modo batalla igual a no bueno Probablemente nunca más lo volveré a jugar Esta va a ser la primera y última vez que lo veáis Seguramente La verdad Bastante decepcionante El modo batalla este Propongo lo mismo de antes Todos a por pizza de oro rosa Ahora Si está arriba Si está boca arriba O boca abajo Ya no lo sé decir Mirad en el minimapa Pero es súper confuso Me lo he pedido ya más antes Ah Se la tengo delante Hola ¿Cómo te va? ¿Eh? Traicionando aquí a la gente Que nos pasamos de lista ya Claro Claro Estamos aquí Pensamos que nos podemos Podemos hacer lo que queramos Ya No hay respeto ninguno Y no puede ser Se ha quedado parada No sé si se ha comido el plátano Supongo que no Wow Cuando estamos en boca abajo Nos damos impulso Esto va a ser Turbio de jugar Todavía está viva Le queda un globo me parece Debe morir Esto ha dejado de ser Esto ha dejado de ser Combate por equipos Esto se ha convertido En la caza Esto se ha convertido En cazar a pizza de oro rosa Eh Eh Nos ha faltado el respeto A todo el mundo Y no puede ser Y no sé dónde está en el mapa Por mirar al mapa Me comí un plátano salvaje Que estaba súper descarao Pero Pero es que Es súper confuso Mirar el mapa En esta partida Como no sabes Quién está boca arriba Y quién boca abajo Debería no mirar tanto al mapa Si me la cruzo bien No creo que está muerta Creo que está muerta Podemos retomar Podemos retomar la partida Sí, sí Está muerta Definitivamente Está definitivamente muerta Ya podemos Ya podemos Luchar por el territorio Como hacemos normalmente Ahora no No hago más que cruzarme Con jubiladas No había tantas Ahí hay un mono Ya tengo un objetivo Podrían haber hecho Alguna mecánica interesante Con lo de la antigravedad En alguna En algún circuito de batalla La verdad Podrían haber puesto Yo que sé Alguna Alguna partida de modo batalla Donde puedas ir por Paredes y polleces Ahí Por dentro de un cubo O una esfera O algo así Pero no Modo batalla Demasiado Hola chicos Dame un abrazo A alguien le he tenido que dar Supongo Espero Hola otra vez El objeto me lo he pedido yo No, no, no No sé si le he dado Le he dado definitivamente Hola muchachos Oh mierda Ahora si tiene una bomba No quiero meterme contigo No tengo nada en contra Del mono monta En la oruga Ah, creo que lo he malgastado Lo cual significa No hay objeto para mi ¿Cómo? Las conchas verdes Son más Chungas de lo que parecen La hostia A veces vienen con autoain Malgastando Venga que solo queda un mono Maldita sea El boomerang no iba a ser El que diera el golpe final Definitivamente El boomerang Es imposible darle a nadie Con el boomerang Pero Ya Ya fuera Vámonos Vámonos del modo batalla Esto es el modo batalla No Tiene casi sentido Jugar al modo carreras Jugar a las carreras Las carreras son mejores Ya está Ojalá Ya digo Ojalá Ojalá pusieran Ojalá mejoran El modo batalla O le pusieran Alguna actualización Gratuita O DLC Sería pasarse Pero una actualización Gratuita con nuevos mapas Que sean batallas De verdad Y puedes elegir Si jugar en carreras O en batallas Si jugar en partidas De carreras O en partidas De batallas Sería lo ideal Es el punto flojo De este juego Por lo demás Está bastante bien Compensado Y tiene Las partidas Están bastante bien Las partidas retro Que han cogido Son todas buenas El juego por lo general Me gusta Pero es el modo batalla El puntico que le falta Ojalá el modo batalla Fuera mejor Lo digo de verdad En la Nintendo 64 Jugaba más al modo batalla Que al modo carreras Me gustaba más Era mejor En mi opinión Los mapas que tenía Y todo Y lo de convertirse en bomba Era un cachondeo Mola un montón Una lástima Es la mancha En el juego este Pero bueno No va a haber más Modo batalla Probablemente nunca No es interesante La verdad Así que nada Nos vemos la próxima semana Ya veremos con qué Bueno la próxima semana Ya digo Lo de los domingos de competición Debo decirlo Por eso se quedó claro La primera vez Puede que no todas las semanas Se haga domingo de competición ¿Vale? Veremos si la semana que viene Hacemos Veremos qué juego Porque creo que ha habido Bastante Mario Kart Hasta ahora Así que Proponer cosas en la descripción Y eso Y ya veremos Qué hacemos el próximo día Pero antes de terminar Cómo han quedado Los monos contra las jubiladas En el modo batalla Lo poco que hemos hecho Del modo batalla Jubilados 61 Monos 63 Totalmente injusto Exijo un recuento de votos Pero no pasa nada No pasa nada Por lo menos los monos Pueden quedarse orgullosos Sabiendo que han vencido En el modo Que no le gusta a nadie Las carreras definitivamente Son mejores Así que No penséis que es Menos victoria por eso Pero Pero en el fondo Sí En el fondo Los monos han ganado Pero Pero como si no No Porque os hemos dejado Mayormente Nada más De afuera No más modo batalla No me gusta el modo batalla Adiós